Tres claves para el éxito financiero. Ahorrar, invertir y asegurar. Parece sencillo, pero la mayoría de las personas carecen de una o de todas ellas. Si alguna te falta, muy probablemente te quedarás pobre. El ahorro es el comienzo porque el ahorro es lo que proporciona colchón financiero. El colchón financiero aumenta tu autoestima y te permite tomar decisiones con grados de libertad. Invertir es el siguiente paso. Ahorrar no sirve de nada si no aprendes a invertir. Los ahorros los aumentas trabajando tú. Pero invertir es la ciencia a través de la cual aprendes a hacer que el dinero trabaje para ti. Invertir significa ir más rápido hacia las metas. Es velocidad. Invertir es aprender a hacer negocios. Construir negocios. Construir activos. Adquirir flujos de efectivo. Invertir es educarte tú para hacer el mejor en lo que haces. Cuando inviertes, estás aprendiendo a multiplicar. Cuando únicamente ahorras, solamente estás aprendiendo a sumar. Y tercero, los seguros. Son la protección para que no te toque comenzar desde cero si algo imprevisto ocurre. Nadie nos protegerá. Si ocurre una catástrofe y no tenemos seguro, seguro para nuestro negocio, seguros legales, seguros financieros, seguro para nuestras inversiones, seguros de vida, seguro contra enfermedades catastróficas. Mucha gente ahorra en seguros pensando que nunca les pasará nada. Y cuando verdaderamente ocurre algo, terminan en la calle exponiendo a sus familias a la pobreza. Entonces ya lo sabes. Tres claves para el éxito financiero. Ahorrar, invertir y asegurar. Gracias.